Y se quillaron los haters porque yo toro me Quieren apagarme pero no me quite El producto que tengo siempre lo venderé Sin temor aquel día quiera apagarme Yo, 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 yo Gospel Everybody Yo, 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 yo Shadow everybody Oh, oh, oh Oh, 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 ohh You on the back, I'm on the top Y cuando piensan que me apagaron vuelvo pa' atrás No hagas paquete si tú no tienes pa' responder Pregando en grande como aquí lo sabemos hacer Es que esto tapa y sabe a crack Como el vicioso cuando se acaba vuelve pa' atrás No hagas paquete si tú no tienes pa' responder Pregando en grande como aquí lo sabemos hacer Ya se quitaron los haters porque yo coroné Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Sin temor a que lea quiera apagarme Oh, I'm back, the squad intact I ain't gonna push it out unless I get it back They tryna pull me down but I won't take the bait You cannot pull me down unless you got some way This here is crack, it will impact And don't you never let nobody hold you back Just get your money man and watch out for them sticks And I'ma do the same with omega on a sprick Let me hear you say Let me hear you say Y se quitaron los haters porque yo coroné Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo siempre lo venderé Si te muera, te vea, te da apagame No, 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 no No, no, yeah, no I know it's getting harder and harder But you gotta be made strong The journey's getting longer and longer Tighten your grip and just hold on Oh, 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 oh Everybody, everybody Say everybody Oh, 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 oh Let me hear you say Oh, oh, oh Let me hear you say Y si que yo lo haiten porque yo corone Quieren apagarme pero no me quite El producto que tengo siempre lo venderé Si te muera, te vea, te da apagarme No, no, no No, no, no